Difícil, pero con la tranquilidad que hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para llegar de buena manera al partido. Y dentro de la cancha no hay presupuesto, sé que la diferencia existe, pero tenemos mucha confianza en nuestro futbolista. ¿El equipo lo tenés confirmado y pronto para mañana? Gastón Olveira, Herrera, Silva, Alé, Olivera, Hospitaletche, Pires, Calzada, Daluz, Olivera y Urruti, en caso de que llegue. Con muchas ilusiones, la verdad, enfrentar a un equipo grande de Sudamérica, motiva mucha ilusión, uno sabe que hay mucha gente atrás mirando. Sabemos las dificultades de repente que podemos tener por el nivel del plantel, pero hemos trabajado bastante y duro como para estar a la altura. Sin poner excusa, sabiendo, te repito, que la preparación fue buena, que hicimos mucho fútbol interno, que no es lo mismo, pero que bueno, que nosotros vamos a dar lo mejor en esta llave de vuelta con la ilusión de poder pasar.